que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y nuestra página de facebook el día de hoy le estaremos hablando sobre un tema bastante bastante delicado y triste al ver a las personas que están haciendo en la tumba del cantante rapero sonorense lefty sm amigos así es lamentablemente pues una persona una fanática una persona que comparte contenido en tiktok en sus páginas de facebook entre otras más en el cual compartió un video donde las personas amigos se están robando las cosas que le dejaron en la tumba a juan carlos auceda así es amigos la realidad de las cosas y también por otro lado se encuentra completamente solo amigos se ve que no han ido personas a ir a verlo a su tumba porque están completamente tirada algunas flores lo dejaron completamente solo que está pasando esto está muy mal tenía muchísima gente el día de su entierro y en estos momentos tiene totalmente todo desordenado en su tumba aquí se los muestro que pocas están robando las cosas de la tumba del epi y bueno amigos aquí en pantalla les estaré mostrando algunas de las imágenes que también compartió por ahí en sus redes sociales en el cual llama bastante la atención porque como les comento anteriormente tienen totalmente desordenado aquí el cantante rapero juan carlos se ve que no han ido a verlo no han ido pues estar con él su familia no sé amigos se mira completamente un desorden se cayeron algunas flores se mira tal idéntico como lo dejaron pero ya con un desorden diferente la verdad pues que triste porque también esta persona compartió el video que pues literal él se encontraba solito o sea que nadie pues lamentablemente así es la vida amigos terminamos pues perdemos la vida y ahí se nos acabó el corrido aquí como podemos ver tanta fama tanto éxito tantos seguidores fanáticos que tenía el cantante rapero juan carlos en estos momentos se encuentra completamente solo pues debajo de una tumba tristemente amigos estas personas que decidieron quitarle la vida pues que mal triste amigos pero lo más triste es que ni su familia no sé qué esté pasando si el aire de pronto en ese momento pero se ve claramente donde están tiradas muchísimas cosas y también se mira descuidado déjanos tu opinión amigos que es lo que piensan al respecto también de nuestro contenido los invito a que vayan a mi página de facebook el link estará en la descripción para que ven y me sigan a los que quieran muchísimas gracias por todo su apoyo adiós 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 adiós